Bien, bienvenidos a este nuevo vídeo de Habla Técnica Online en el cual se desarrolla en el tema 4 El objetivo fundamental de este vídeo simplemente es ahondar un poquito en la idea de que realmente el problema al levantar volúmenes en AutoCAD no va a ser en sí desconocimiento de las órdenes El problema fundamental al cual os vais a enfrentar ¿Vale? Es en ver algo plano en el cual los dan plantas, alzado y secciones como por ejemplo lo que os estoy poniendo actualmente en la pantalla y trasladar esta información al espacio que tengáis claro como sería la volumetría y ahí es donde realmente es donde vais a perder la mayoría del tiempo del trabajo en AutoCAD el interpretar un trabajo bidimensional en vuestra cabeza y ponerlo en tres dimensiones dado que hacerlo en AutoCAD una vez que tenéis claro el volumen pues no vais a tardar mucho ¿De acuerdo? Esta práctica, entre comillas, no es para desanimaros sino simplemente es para que tengáis claro que el trabajo con el programa AutoCAD es muy sencillote ¿Vale? Lo que pasa es que hay un trabajo previo de interpretación que eso lo tenéis que hacer por cada archivo de dibujo que vayáis a generar ¿De acuerdo? Fijaros que una cosa que aparentemente es complicada esto es una galería en la cual tiene una bóveda hemisférica y una serie de arcos en la cual nos dan lo que es la planta, la sección y la sección está mirándolo desde aquí aparentemente en AutoCAD se realizaría de una forma muy complicada pero fijaros ¿Vale? Vamos a quitar esto de aquí y no os voy a engañar en el sentido siguiente y vuelvo a repetir lo mismo en el momento que tengáis conocimientos ya os lo comenté en el otro vídeo tanto de geometría como de fotografía cuantos más conocimientos que queden fuera del campo de aplicación de AutoCAD entre comillas tengáis más os servirán dichos conocimientos para poder abordar cualquier figura ¿Vale? Pues bien, una cosa que aparentemente parece que es bastante complicada fijaros lo que se va lo que se va a resumir o lo que se podría resumir tras un análisis previo de toda la volumetría ¿De acuerdo? Pues bien, aunque parezca increíble todo lo que es la volumetría casi, casi se resume en una cosa que en geometría se denomina la esfera media de un cubo ¿Vale? De tal manera que fijándome en esta dimensión que es la importante la que mide 4 todo esto parte de la geometría de la generación de un cubo CD cubo de una dimensión de 4 ¿Vale? De tal manera que voy a orbitar porque se juntan las aristas en la vista isométrica y generar en el cubo lo que en geometría descriptiva se denomina la esfera media que es una esfera cuyo centro está en el centro de gravedad del cubo y es tangente a todas las aristas por sus puntos medios independientemente que yo no suelo hacer la línea de referencia que me estoy trazando ahora porque para eso utilizo las referencias de estos medios entre dos puntos ¿Vale? vamos a generar una esfera cuyo centro esté en este punto medio y radio el punto medio de cualquier arista la recta que me ha servido de referencia la bojaría ¿Vale? De tal manera que una de las características de la esfera media es que si la seccionaseis pues por cualquier cara de en este caso el exahedro cubo aparecería lo que son las circunferencias inscritas a cada cara del cubo pues bien todo ese volumen aunque parezca increíble nace de aquí ¿Vale? para que tengáis una noción o nunca perdáis de vista de donde originalmente hemos partido pues voy a copiar esto y lo voy a llevar separado ¿Vale? y voy a intentar aplicar solo y exclusivamente aquellas órdenes que de momento hemos dado pues bien fijaros si yo por ejemplo hago la orden intersección que como vimos en la clase de operaciones boleanas en lo que te queda es con el sólido común a ambos fijaros la figura inicial que aparecería la figura inicial que aparecería es como una especie de dado en lo cual lo importante son estos triángulos curvilíneos esos triángulos curvilíneos en construcción van a ser muy importantes debido a que es la solución que se va a aportar para pasar de una sección cuadrada a una sección circular en la cual descansaría una bóveda por ejemplo una bóveda amiesférica ¿Vale? y esos triángulos curvilíneos en construcción se denominan pechinas ¿De acuerdo? pues bien seguimos y nunca olvidéis que ha partido un cubo de 4 y 10 subfera media pues bien voy a copiar inicialmente este cubo lo voy a sacar fuera y con la orden corte que vosotros tendríais que crear directamente corte corto esta entidad por un plano paralelo al plano XY que pase por el punto medio y pinchando en la parte inferior me quedo con la parte de abajo es decir lo he cortado por la mitad y voy a desplazar esta figura a este punto de aquí si os dais cuenta actualmente tengo dos volúmenes que al unirlos desaparecería pues la línea intersección entre ambos porque es ya un único sólido recordad que es un sólido con lo cual es un mazagote ¿de acuerdo? y ya pasaba por ejemplo de una sección cuadrada a una sección circular en la cual podría descansar por ejemplo en nuestro caso una cúpula hemisférica que lo único que he hecho es darle a la orden esfera y le da como centro este y radio el punto medio si yo vuelvo a unir ambas entidades ya tenemos un sólido interior lo que sería el sólido interior del volumen que vamos a realizar ¿de acuerdo? bien lo seguimos complicando en el momento que queráis establecer un cerramiento como a los sólidos no les puede dar equidistancia pues veo que el espesor del cerramiento este es de 0,3 ¿vale? por lo tanto auxiliándome de en este caso un rectángulo que un rectángulo si se le puede dar un desfase pues le doy un desfase de punto 3 ¿vale? hacia el exterior esto como ya cumplió su misión se borraría podríamos hacer un rectángulo con unas determinadas dimensiones y después desplazarlo ¿vale? y como por ejemplo si me ve aquí el espesor de este forjadito es de 0,3 pues una posible solución para aplicar todas y cada una de las órdenes que hemos dado pues con la orden sección me voy a auxiliar de una sección y voy a seccionar esto recordar que la orden sección no divide a la entidad en dos sino simplemente te dibuja esta línea la línea de sección que normalmente se suele expresar a un espesor mayor y activando grosor de línea pues lo vería con ese espesor pero simplemente esto me lo estoy generando de referencia para después darle una altura hombre si conocéis la altura total no haría falta esto ¿vale? de 0,3 ¿de acuerdo? esto que ha cumplido su misión se borraría y con la orden extrusión extrusionaría esto hasta este punto final con lo cual he conseguido que la separación entre el punto más alto de la cúpula y la tapa del prisma si nos damos una vista frontal pues mira justo 30 centímetros en este caso 0,3 metros ¿de acuerdo? las cosas que me han servido de referencia como por ejemplo esa línea se podría embosar y actualmente lo que tengo es un sólido que es un prisma y otro sólido que está dentro del primero con lo cual si queréis crear un recinto hueco lo único que tendréis que hacer es diferenciar a este volumen exterior se le quita este volumen interior con lo cual ya habréis generado un volumen hueco abovedado ¿vale? fijaros como ya se va apareciendo mucho a lo que a lo que quiero hacer si nos damos cuenta y seleccionamos esto le damos a la orden órbita eso ya lo veréis en la clase siguiente que es de control y gestión de cámaras y de puntos de vista pues en el momento que yo orbite un poquito ¿vale? ya os daréis cuenta que lo difícil hacer en tres dimensiones si utilizas sólido son esos triángulos curvilíneos en construcción se denominan pechinas ¿de acuerdo? con lo cual lo que estamos haciendo por decirlo de alguna manera es un módulo y ese módulo se va a repetir ya veremos como pues varias veces ¿vale? pero nunca olvidéis que hemos partido de un cubo y una esfera ¿vale? como yo sé perfectamente gestionar SCP yo tengo la posibilidad mediante vector Z o mediante tres puntos de poner el plano de trabajo y voy a orbitar siempre orbitar hasta que tengáis un punto de vista en el cual no exista ninguna posibilidad de equivocarse con los puntos y me pongo en este plano de aquí ¿vale? de tal manera que me voy a auxiliar de una polilínea esta polilínea que empieza de aquí que termina aquí que continúa con un A de arco de circunferencia hasta este punto y que continúa con una N de línea hasta aquí para hacer esta equidistancia de aquí es decir voy a hacer esta equidistancia de aquí ¿vale? que es también de 0,3 o de 0,25 creo recordar si no lo acotaría pero la separación entre esto y esto serían 0,25 es por poner un ejemplo ¿vale? tampoco hay que ser entonces con la orden de fase con la orden de fase le doy 0,25 de esta polilínea hacia el interior ¿vale? 0,52 no ¿vale? entonces de fase perdón de 0,25 de esta polilínea hacia el interior esto como ya cumplió su misión se borraría ¿vale? y claro para que esto lo pueda extorsionar tiene que ser un contorno cerrado con lo cual simplemente con una línea haría una línea de este punto final a este punto final y como conozco la orden región creo una región para generar esa puerta esa abertura con lo cual lo único que me quedaría sería extorsionar la región que acabo de generar pues 0,25 o 0,30 o como no me acuerde de la dimensión pues le doy a perpendicular y para hacer tanto este hueco como este hueco no perdáis el tiempo es decir me voy a dar por ejemplo el SCP universal voy a copiar este sólido de este punto medio a este punto medio y me lo voy a sacar exteriormente y lo giro pues 90 grados para después desplazarlo y que esté totalmente cerrado si os dais cuenta lo que tengo actualmente fijaros si orbitos ¿vale? es un sólido y embebido dentro del sólido pues otros tres que son las puertas ¿vale? pues lo único que me quedaría es diferenciar para hacer los huecos a este sólido se le quita las tres puertas que acabamos de generar quedando así ya directamente el módulo que vamos a ir repitiendo simplemente con la orden copia si os dais cuenta cuando le doy a estilos visuales pues acabo de solucionar el primer módulo que generaría la galería y vuelvo a repetir el riesgo de ser pesado fijaros la importancia que es tener conocimientos entre comillas de geometría hombre en este tipo de casos que es complicado hacerlo ¿vale? cuando tengáis una vivienda normal de tabiques etcétera pues es una soberana tontería lo que quería hacer con este vídeo es dar un plus al igual que hice con con las bóvedas de aristas ¿de acuerdo? y como es una herramienta que se utiliza bastante en mis alumnos que están estudiando geometría o casi la mayoría de mis alumnos son de arquitectura o ingenierías de edificación o ingeniería o ingeniería de telecomunicaciones todo lo que tenga que ver con expresión gráfica pues me va a parecer interesante incorporar este vídeo con el objetivo fundamental primero que no os desaniméis ¿vale? y segundo que hacer las cosas en AutoCAD es bastante fácil y ahí no vais a tener el problema ¿de acuerdo? ya lo único que me quedaría es repetir este módulo ¿vale? este módulo se repite y como es una una repetición pues se utilizaría la orden copia de aquí de aquí y tantas veces como el módulo se repita y de aquí ¿vale? aquí en esta última he designado mal el punto pues no pasa nada lo vuelvo a designar de aquí a aquí formándose esos pilares casi cruciformes que normalmente lo que intentaría es hacer cuando os presentan este tipo de cosas es intentar hacer estos pilares cruciformes lo extrusionáis después no sabéis hacer el arco de circunferencia de este recinto abovedado y ahí está el problema el ver que todo esto nace fundamentalmente de aquí ¿vale? lo único que os quedaría es unir todas estas entidades y desaparecerán las líneas que inicialmente pues sean coplanares los cuales ya tendré en el proceso de ocultación de líneas la galería con cecintos abovedados con una cúpula hemisférica ¿vale? y lo que aparentemente parecía que era muy complicado al final se ha convertido eso en una cosa muy simple ¿vale? ya los ornamentos son como aditivos fijaros que aquí ¿vale? fijaros que aquí he generado como una especie de moldura pero me la he inventado es decir lo único que tendréis que hacer para estos aditivos ¿vale? pues es trabajar con lo que ya sabemos es decir os lo voy a poner por ejemplo en colorado yo lo que haría primero es generar la sección ¿vale? generaría con la orden polinía y normalmente todo ese molduraje está acotado voy a seccionar esto con la orden sección ¿vale? para no perder el tiempo haciéndolo sección para ver por aquí por aquí y por aquí perdón sección de esto por aquí por aquí y por aquí ¿vale? y ha generado esta sección que la voy a utilizar ahora para extrusionar ¿vale? a mi lo que me interesaba inicialmente es tener esa lo voy a descomponer porque solo me quiero quedar con una esto ha cumplido su misión fuera y eso lo voy a convertir en una región ¿vale? para que sea extrusionable voy a desplazarlo aunque no hiciese falta pero visualmente os enteráis mejor así a su determinado sitio por ejemplo voy a desplazar esto de este punto a este punto y para hacer estos aditivos de molduras tanto horizontales como verticales incluso cuando tengáis una curva pues simplemente es poner el plano de trabajo con vector Z lo voy a hacer ahora así con el orto activado por supuesto con lo cual el actual plano XY estaría aquí y hacer lo que sería la polilínea una polilínea que fuese de aquí a este punto final A de arco que continúe con un arco de circunferencia a este punto final N de línea ¿vale? con lo cual ya tendríais la trayectoria que va a seguir esta sección con lo cual se podría extrusionar ¿vale? una de las opciones sería extrusionar con T de trayectoria ¿vale? fijaros lo que se ha tardado en hacer ese molduraje y el resto como sería una copia exactamente igual ¿de acuerdo? incluso podrías estar configurando pero eso ya depende de cada de cada uno por ejemplo depende de cada práctica si hay aquí un determinado número de molduras se podría hacer mediante prisma pero vuelvo a repetir algo que es bastante inicialmente complicado se ha resuelto simplemente entre comillas con un cubo y una esfera ¿de acuerdo? y ya pues para jugar con los diferentes puntos de vista voy a poner el scp universal ¿vale? aunque esto sea tema ya de la próxima clase ¿vale? me voy a acercar un poquito lo voy a convertir en una perspectiva en cuadro ¿vale? y voy a quitar por ejemplo esto que me estaba molestando y voy a orbitar para ver la parte inferior ¿vale? con lo cual fijaros en lo que se ha convertido en algo que era complicado ¿vale? vuelvo a repetir en los típicos casos de vivienda no hay cosas tan entre comillas complicadas a nivel de geometría ¿vale? pero siempre pongo este ejemplo siempre pongo este ejemplo para haceros o que seáis conscientes de que el problema no está en autocar el problema está en interpretar un plano que sería este ¿de acuerdo? espero que os haya servido de utilidad aparte de hacer los típicos las típicas plantitas ¿vale? ¿vale?